Un piano que come gente, cabezas voladoras, gatos poseídos, momias, esqueletos, bailarines, troncos, karatekas, caníbales, ropa interior y kung fu. ¿Pero cómo llegamos a esto? Es un descenso frenético hacia la locura que te hará sentir como si te estuvieras demoronando junto con la trama. Preparate para un viaje peligroso donde la locura no solo se muestra en pantalla, sino que empezás a cuestionar tu propia cordura en el proceso. Bienvenidos a House, una película japonesa de 1977 considerada una de las películas más bizarras del cine de terror. ¿No me crees que estoy exagerando? Bueno, quedate y después me contás a ver si es así o no. Y vamos a romperles el culo. Vacaciones de verano. Ollare está emocionada por irse a una finca con su papá, que llega de Italia hoy. Entra a su casa y encuentra a su padre jugando al golf en el balcón, como es normal, y él inmediatamente le presenta a su hija, a su nueva pareja, quien ahora los estaría acompañando en el viaje cambiando los planes de la muchacha. Ollare, en una demostración clásica de no me banco a la nueva, sale corriendo y hasta el pañuelo que le dio la madrastra se revela y se queda atrás. Se encierra en su cuarto, intenta hacer una transformación estilo mujer maravilla, pero las cosas salen terriblemente mal. Días después contempla un álbum de fotos de su padre, Recuerdos. En esta parece que se está cagando y encima le hace ensuma la cara, que hijos de puta. Y de la nada todo el cariño que tenía por su padre se convierte en un maratón de tachaduras de cara. Empieza otro día y las amigas que parece que están en una película de Palito Ortega están contentas ya que van a ir a un campamento con su profesor, pero el plan pronto se va al tacho. Y parece cancelarse. Ollare las escucha y como ella decidió no irse a ningún lado con su viejo y su nueva madrastra, las invita en su lugar a la casa de sus abuelos maternos. La madre de Ollare está muerta y solo vive la tía en esa casa, a la que apenas conoce. Y en este punto te preguntarás por qué esta escena parece editada como si fuera un video hecho por un chimpancé drogado. Ni idea. Antes de sumergirnos en el caos total que va a ser esto, les presento al resto de las amigas que son cada una más unidimensional que la anterior. Mac es la chica que siempre tiene hambre y la cargan de gorda. Fanta, la fotógrafa que se asusta de todo y le gusta al profesor. Sweet, la amante de la limpieza. Melody, una experta en música. Kung Fu, especialista en arte marcial. Estamos hablando a nivel Bruce Lee. Y Gary tiene anteojos, así que supongo que es la chica inteligente. Ahora un pequeño paréntesis cultural. Según los estándares de esta película, Mac es la gorda del grupo, entre comillas. Y cada vez que aparece se espera que hable de comida, tenga comida en la mano o que sus amigas le recuerden que es gorda. Bienvenido al cine japonés de los 70, donde los clichés son tan sutiles como un martillazo en la cara. Volviendo a la trama, Oyare decide que es hora de avisarle a su tía sobre la invasión de chicas que se vienen. Porque claro, no va a ser que la tía se lo tome mal, ¿verdad? Imaginen la carta. Querida tía, sé que apenas nos conocemos, pero voy a caer con seis amigas. Vamos a poner reggaetón, tomar fernet con coca y si tenés macetas, las vamos a usar para cagártelas. Con cariño, Oyare. La tía responde con el clásico tono de familia amorosa. Hace años que esperaba esta carta, pendeja de mierda. Vení tranquila, traigan droga, traigan a algún tipo también. Si se ponen densa, las hago correr a piedrazo. Te quiere mucho tu tía. Y cuando creías que estabas viendo una película, de repente aparece un segmento musical que parece una mezcla rara de los Beatles con Japón. Lo único que puedo decirte es que si tenés drogas a mano, este es el momento de usarlas. Durante este segmento, un gato llamado Snowflake, que es el gato de Oyare, causa un accidente al profesor que pensaba acompañarlos. No sé bien cómo, pero termina con un tacho en la cola y los chicos lo usan como tambor. Llama a las chicas para avisarles que se va a tardar más e irá después en auto. Ah, hablando de Snowflake, pensabas que eras una mascota más, pero no, este gato aparece y desaparece por todos lados. De hecho aparece en el tren, como si fuera Houdini. Algo me dice que este felino va a ser clave en la película. Y no me equivoco. Mientras viaja, Oyare les cuesta la historia de su familia. Como si fue un relato que escuchas en una sobremesa donde todos están medios ebrios. Pero el montaje visual es tan extraño que parece que las chicas lo están viendo en vivo. Y encima comentan arriba, algo así como lo acabo yo con esta película. En resumen, abuelos, mamá, tía y el prometido de la tía vivían juntos en una casa. El prometido se va a la guerra y muere. La tía queda sola y sin casarse. La madre de Oyare se casó y se fue. La abuela se murió. El abuelo asumió que fue a copiar cigarrillos y no volvió. Y la tía se quedó sola con el gato. Que por alguna razón también aparece en los recuerdos. No sé, pero yo ya me perdí porque ahora el gato lo tiene Oyare. Pero bueno. Parece que la tía nunca se mudó y se quedó ahí enseñando clases de piano en la casa esta. Para llegar a la casa tienen que bajar un colectivo. Tienen que pulsar el cuente menos seguro que vi en mi vida. Caminar por un bosque. Atravesar por un fondo de pintura de montaña bastante trucho. Hasta que llegan a un puesto de un vendedor de sandías. Que está obsesionado con las sandías. ¿Ok? Y además se mueve como si estuvieran en una película muda. Este les indica el camino que todavía queda por delante. Parece interminable. Finalmente llegan y el gato abre la puerta de la casa y va directo hacia la tía. Que está en una silla de ruedas. Y te dejo con esta pregunta existencial. ¿Quién mierda va a venir hasta acá para aprender a tocar el piano? En serio, dale. Las chicas quieren sacarse una foto y Fanta se prepara para sacarla. Pero el gato que parece ser tímido en las cámaras usa sus poderes oculares para romperla. No, en serio, el gato tiene poderes. Acá esta parte la editaron así. No sé, muy artístico. La tía parece tener una versión primitiva de Alexa. Le pide a las luces que se enciendan. Y lo hacen. Pero así comienza el descontrol. Un candelabro lanza un polvo de diamante. Y logra asestar a una pobre lagartija. Pero espera, hay más. El sombrero de esta chica sale volando. Kung Fu también. El gato sale volando. Ella da su salto digno de una película de artes marciales y desvea una parte del candelabro hacia un teléfono. El sombrero regresó a su denia. ¿Qué acaba de pasar? Ni idea. Van al salón del piano donde Melody muestra su talento para tocar. A partir de ahora este tema sonará casi ininterrumpido y en loop toda la puta película causando daños psicológicos a los espectadores. No les puedo explicar lo loco que te ponen. No les puedo explicar esto. Por cierto, no puedo evitar sentir pena por este gato. Lo tiran de un lado para otro como si fuera una pelota en cada escena. Siguiendo con la lógica inexistente, las chicas intentan abrir una puerta pero se rompe la manija. La solución, Kung Fu. Que tiene una respuesta simple para todo. Una patada bien colocada. Así se comportan los nuevos invitados, gente. Mientras tanto, Yara y Mac deciden enfriar una sandía en el agua. Porque al parecer la tía esconde droga en la heladera y no quiere que las chicas la usen. Pero idades, ¿no? Después de cenar, Mac va a buscar la sandía. Pero se tarda demasiado, así que Fanta va tras ella. Pero cuando saca la sandía del agua, sorpresa, no es una sandía. Es la cabeza de Mac, que parece volar y morderla en la cola. Vomitar sangre y volver al pozo. Sí, escuchaste bien y lo que viste acaba de pasar. Fanta, ahora traumada, corre a contarle al grupo. Por lo que pasó, me comieron la cola, dijo. Y justo cuando crees que esto no puede volverse más raro, aparece la tía caminando como si nada. Y cuando le preguntan cómo es posible que camine, ella responde con la excusa, es la energía adolescente que me rodea. De vuelta, en el pozo, la chica se intenta recuperar la sandía y ver qué pasó con la cabeza, que dijo que había. Pero no hay rastros de la cabeza de Mac. Durante la cena, Fanta observa algo aún más perturbador. La tía tiene un ojo en la boca y lo mastica como si fuera un snack casual. Y para colmo, las continuas referencias a la comida y Mac ya metieron las bolas al plato. Las cosas se siguen poniendo cada vez más raras. Pero las chicas lo toman con la misma tranquilidad con la que uno se serviría un vaso de granadina. Una muñeca empieza a hablar la suite mientras la protagonista se da un baño. Y, si pensabas que eso era extraño, un mechón de pelo comienza a toquetearla. Y mientras lo hace, todo se vuelve más bizarro. Pedazos de madera y troncos se levantan como si fueran un ninja en un dojo. Con ruidos de karatecas incluidos. Kung Fu, que está por ahí, fiel a su estilo, los enfrenta en ropa interior. De repente está en ropa interior, después de saltar. ¿Corte? No, no sé qué pasó. Todo sucede en tiempo real. ¿Su reacción a todo esto? Debió ser una imaginación. Obvio, ¿qué más podría ser, no? Me imaginé, acabo de pelear con un montón de troncos. Y si esto no fuera suficiente, la tía no solo camina, sino que ahora baila. Y entra en la ladera, saliendo por otro lado y mirando a la cámara. Rompiendo la cuarta pared antes de que Deadpool hiciera cool. Seguido de esto, es un montaje caníbal digno de un mal viaje de LCD. No, no estoy editando esto, les juro. Esto es exactamente como aparece en la película. Y sí, estoy tan perdido como vos en este punto. Mientras tanto, Melody regresó al piano para tocar el puto tema. Es el único puto maldito tema que está en la película y parecen haber pagado los derechos. Me di cuenta cómo me afectaba cuando me fui a dormir esa noche y no dejé de escuchar el tema durante toda la puta noche. Un esqueleto baila en el fondo. El gato vuelve a hacer sus trujos mágicos y las teclas del piano comienzan a iluminarse. Ollare, por su parte, se pone en la ropa de su madre y se maquilla antes de dormir. No tiene mucho sentido, pero bueno. El espejo decide sintonizar un programa aburrido de la TV pública y hasta aparece la madre, un vampiro y, por supuesto, el gato, que ataca con sus ojos, rompiendo el espejo y haciéndolo sangrar. Como si todo esto no fuera suficientemente extraño, la cara de Ollare también se rompe y de repente todo se prende fuego. No, esto es así. Esto va a ser así a partir de ahora, ¿ok? Sweet, por su parte, queda atrapada con el gato loco y es atacada por plumas, colchones y almohadas. Lo sé, no suena muy aterrador, pero es desconcertante, ¿verdad? Cuando te tiran colchones encima. Tras tanto, Fanta y Gary están en la cocina cuando Kung Fu llega en ropa interior, porque ha decidido quedarse en ropa interior. Y como cualquier película de terror, deciden dividirse. Kung Fu y Gary encuentran a Melody con un dedo cortado, porque al parecer el piano intentó morderla. Fanta logra entrar en la habitación donde estaba atrapada Sweet, pero parece que llegó demasiado tarde. Sweet desapareció, dejando solo su ropa y una muñeca desnuda. Melody grita y Fanta va en su ayuda. Cuando llega, ella le pide a Fanta papel higiénico. Dato nerd. Esta escena está inspirada en una leyenda urbana japonesa sobre una mano que pide papel higiénico, que también aparece en el videojuego Legend of Zelda. La leyenda asegura que una vez dentro de un retrete escucharemos una voz siniestra que nos preguntará ¿Papel rojo o azul? Tras esta respuesta, aparecerán dos rollos papel de estos colores. Si la persona escoge el rojo, Akamanto aparecerá y te matará. Si eliges el azul, te cortará las piernas y te dejará sangrar. No contestar también termina en tu muerte. En otras palabras, es una tremenda hija de puta. Y una cosa segura, vas a morir con el culo sucio. Siguiendo. Fanta empieza a entrar en pánico, pues sus amigas que claramente están en otra le dicen que no se preocupe, que el profesor pronto llegará para salvarlas. Y Fanta, que sigue siendo una soñadora, se arma toda una película en su cabeza, olvidándose del desastre que las rodea por un momento. Todo va a ir escalando a partir de ahora. Todavía más y más y más. ¿Vos te animás a quedarte a ver lo que pasa? No, te lo estoy preguntando en serio. Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. Después no me vengan a pedir nada a mí, ¿eh? Yo me lavo las manos después de esto. Interrumpimos esta review por un anuncio de enorme importancia. La mayoría que ve nuestros videos no está suscrito al canal, no deja comentarios ni like, y según las métricas de YouTube, se hacen pisa en la cama todavía. A YouTube no le gusta el contenido que hacemos y no nos estaría ayudando mucho para crecer. Sino todo lo contrario. Por eso necesitamos tu colaboración para poder seguir creciendo y mejorando en lo que hacemos. Así que si te gusta el canal chiquito, el grandote te va a encantar. Gracias. Las chicas van al cuarto de Ollare y la encuentran en un estado raro. De repente la película baja unos 12 FPS, lo cual me está volviendo loco y me hizo verificar que no era mi PC, pero al final no lo era. Decide que una sorprendente alegría llamara a la policía. Ollare se ofrece a hacerlo. Levanta el teléfono, pero solo escucha pedidos de auxilio. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Con el teléfono actuando raro, Ollare decide ir personalmente a la estación de policía. Que claramente está en un lugar lejano, porque si el camino hasta acá es indicativo, podría tardar dos días. Antes de irse, le dice a las amigas que no salgan de la casa hasta que ella regrese. Y apenas cierra la puerta, la momia aparece y todo se va al carajo. Al menos la velocidad de la película vuelve a la normalidad. Las puertas y las ventanas se cierran herméticamente, dejando a las chicas atrapadas. Acaba un comentario metanarrativo para mantener la cordura. Una chica menciona que esto es como una película de terror y otra le responde, una muy vieja será. Y sí, tiene razón, la película es como un rompecabezas raro de terror y comedia. Hay cosas raras, gente que se está comiendo, pero el tono no es exactamente de terror, es algo raro. Las chicas intentan escapar usando la fuerza de Kung Fu, pero esto no funciona. Racionalizan que la tía debió haber cerrado todo. Deciden preguntarle a la tía cómo abrir la puerta, pero no la encuentran. En lugar de eso, encuentran una mano humana que parece de ser de Mac. Asustadas le piden a Melody que toque algo para levantar el ánimo y ella decide tocar la maldita puta canción de siempre. Me estoy preguntando si me pego uno o dos tiros, ¿viste el segundo por las dudas? Parece que escuchan la voz de Ollare y dos de las chicas van a buscarla. Fanta se queda con Melody, quien parece estar en trance mientras toca el piano. El piano en un giro macabro empieza a comerle los dedos. Melody sonríe hasta que le come la mano y ahí sí grita. Y el piano termina de devorarla por completo en una escena digna de un asilo mental. Y sí, esto está pasando y ella se está riendo. Creo, es todo muy raro. Les dejo acá lo que puedo mostrar antes que YouTube me saque el video por copyright. Y acá es cuando mi cordura empieza a desmoronarse por completo. No estoy seguro de lo que estoy viendo. No estoy seguro si es real. Por favor, déjenme en los comentarios que ustedes están viendo lo mismo que yo. ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué es esta escena, Dios mío? Las otras dos chicas encuentran a Ollare que está vestida para la una boda y pasa por la puerta sin decir nada, dejando atrás un libro con gatos en la tapa. Ollare se mete en el armario y desaparece. Kung Fu entra y encuentra a Sweet dentro de un reloj y le pide disculpas. Y supongo que la hora le pide, ¿no? El reloj empieza a sangrar y las chicas corren. Encuentran a Fanta desmayada y lo que queda de Melody, las partes. Incluso después de muerta, Melody sigue tocando el maldito tema porque su dedo se sigue moviendo. Claro, está. Finalmente las chicas llegan a la conclusión de que la casa es un fantasma hambriento y que Ollare también se ha convertido en uno. Luego, algo pasa fuera de la casa y no tengo idea de qué es eso. Se entiende que es el profesor intentando llegar a la casa y esa cosa de ahí desafía la lógica. Mientras Kung Fu y Fanta hacen una barricada en la escalera y honestamente no entiendo por qué, ya que la casa está embujada, no la escalera ni lo que está arriba, Gali empieza a leer el libro que encontró en la habitación de Ollare. El libro parece ser el diario de la tía, donde dice que en este pueblo no viven mujeres solteras y que ella sigue esperando a su novio, porque él se lo prometió. Son interrumpidas por una cabeza de Ollare gigante que le dice que están en un mundo de la tía y ahora, en forma de labios gigantes, le dice que la tía está muerta desde hace años. Las cosas empiezan a levitar alrededor de ellas al ritmo de un tema interminable de mierda. Parece que la tía quiere casarse e ir más allá de la muerte. Cuando las mujeres solteras vienen a la casa, la casa se las come y se hace más grande, porque solo ella puede usar su vestido de novias. Y esa es la explicación. Las chicas empiezan a pelear contra objetos voladores en una escena imposible de escribir, más parecida al peor viaje de Ayahuasca que te puedas imaginar en tu vida. Kung Fu intenta llegar al teléfono para pedir ayuda, pero este decide doberle el favor y la intenta ahorcar. A este punto, Kung Fu es básicamente un personaje de Jujitsu Taisen en una película de anime. Pelea contra una momia, sale volando, salta por los aires y aparece Ollare y una corta pelea se desata. El resultado, de alguna manera Kung Fu termina de vuelta en la casa con las otras chicas. Y adivinen qué, Gary dice que descifró el secreto, la clave es el gato. Sí, el plan es matar al gato. Ahora mismo en la habitación hay un retrato del gato que está tirando cosas, suponemos que es eso lo que quieren matar. Kung Fu va por el cuadro del gato, que está visiblemente molesto. Se enfrenta a una lámpara y parece electrocutarse en el proceso. Luego de una escena digna de un viaje de hongos, se ve que nada puede detener a Kung Fu. Esta chica es especial, imparable. Solo sus piernas salen de la lámpara y dan un impacto directo al cuadro. ¡Se inunda más! Lo que aparentemente resulta en la muerte del gato, del cuadro o la tía, no sé, todo el mundo empieza a sangrar. Todo empieza a sangrar. La pierna de Kung Fu queda atrapada en un cajón y la casa se inunda de sangre. Mientras tanto, el profesor sigue buscando la casa. Se detiene en el puesto de vendedor de las sandías del principio y el vendedor le pregunta si le gustan las sandías. El profesor le responde que odia las sandías y que prefiere las bananas. Y entonces el vendedor muere. Sí, el vendedor muere, dada la respuesta. El profesor entra al auto y se queda colgado diciendo bananas. Sí, esto realmente pasa. No lo diste, se lo juro. No estoy volviéndome loco, ¿no? Ustedes también lo ven. Gary es agarrada por algo que sale de la sangre y lanzada al río de sangre. Solo queda Fanta flotando como en el Titanic. De repente vemos un montaje que muestra a alguien que no pudo identificar quién porque está toda desnuda y se ve para el orto pero está nadando en sangre. Creo que puede ser Gary deshaciéndose en el líquido rojo. Fanta llega remando a la escalera y le pide a Ollare que en realidad es la tía en el reflejo del agua que le agarre la mano y Fanta se recuesta en sus pechos. Ahora finalmente la madrastra de Ollare decide ir a visitar a su hijastra. Llega a la casa y tras parar en el puesto del vendedor de melones donde se encuentra el profesor convertido en bananas en su auto mientras suena un tema romántico otro tema por suerte finalmente cambiaron de tema hay un montaje que ni siquiera puedo entender finalmente llega a las puertas de la casa y entra. Ollare la recibe el gato aparece la mira mal y se prende fuego. Todo termina con la tía dando la lección sobre el amor. La moraleja parece ser si alguien te ama puedes vivir para siempre incluso en el cuerpo de otro y solo basta una promesa en este caso la promesa de su prometido que le dijo que volvería de la guerra por ella. Y ahí lo tienes la película termina con una mezcla de locura total y una lección sobre el amor que no tiene sentido alguno. Te lo dejo a tu imaginación yo personalmente necesito descansar en un psiquiátrico después de él. No sé de qué cabeza habrá salido esta película la verdad es como que las técnicas de edición ya de por sí agarraron todo lo que existía en ese momento y trataron de meterlo la historia es muy loca no tiene demasiado sentido la moraleja pero de alguna manera es atrapante no es de terror es como una comedia de terror es como Evil Dead antes de Evil Dead es como no sé es raro es algo que te hace mal y bien y hay momias y esqueletos y ay dios japoneses qué raros que son no sé qué pensar de esta película sí voy a tener que tener un par de excepciones de terapia por lo menos para sacarme esa música del orto de la cabeza Dios mío es un virus es un virus esa música nos vemos la próxima